Usted tenía el control de todo y era más fácil arreglar las cosas para que la gente pensara que yo era inocente y Diego Mercader era el culpable. ¿De qué hablas, Luciano? Todos estábamos en shock. Ustedes nos borraron la memoria, claro. Así era más fácil para proteger a su hijo de no ir a la cárcel. ¿Por qué preguntas por algo que pasó hace tantos años, hijo? Porque mi padre llegó con un cuento y necesito saber si es verdad o es mentira. Dios mío, Ezequiel te dijo que tú... ¿Soy yo el niño monstruo? Claro que no. Fue Diego Mercader. Diego Mercader entró con el arma y disparó contra esos niños. Y contra el profesor. Lo que te dijo Ezequiel es macabro. Júremelo. Júremelo. Dígame que usted no está haciendo esto para protegerme. Te lo juro, hijo mío. Te juro que tú no mataste a esos niños. ¿Tú quieres que yo contrate al hijo de Alvarado en mis empresas? Sí. Te lo estoy pidiendo por favor, Samaniego. ¿Pero qué favor es ese, Valeria? ¿En qué están metidos tú y Miguel Ángel? ¿Que ahora ya son la beneficencia de la familia Alvarado o qué? No. Pero lo que pasa es que... Mira, mira. Miguel Ángel quiere traer a vivir a la hija de Alvarado a la casa. Ahora tú quieres que yo contrate al otro hijo de Alvarado en la empresa. Ya nada más me faltaría pasar pensión alimenticia al tercer hijo de ese canalla. Bueno, tú sabes que Luciano es un profesional muy competente. Puede ayudarte mucho en los negocios. Sí, o robármelo todo. Tú lo que quieres es enfurecer a ese quien Alvarado, ¿cierto? ¿Por qué, Valeria? No, Federico. Pero creo que tener a su hijo de nuestro lado puede finalmente ser beneficioso. Piénsalo. No, no voy a pensar nada. Después de lo que me hizo la abuela de ese muchacho, yo no quiero tener al hijo de esa bestia metido en mis asuntos. ¿Listo? Uno, dos, tres. Nueve segundos. De verdad, eso es impresionante. ¿Lo puedes hacer otra vez, please, please? No, 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 nada de otra vez. Niños, todos a sus salones. Órale, se les va a hacer tarde, ¿eh? Los van a regañar. Denle, 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 órale. Papá, era una vez más. Mi amor, ya faltaste a la primera parte de la escuela. Además, quiero buenas calificaciones. Dame un beso. A ver. Despídase. Juanito. Gracias. Te amo. Bye. Omar, ¿por qué querías que viniera? Juanito, tenía muchas ganas de verte. Además, te convertiste en su ídolo. Después de que los llevaste a andar en la limusina. Él es un niño muy especial. ¿Sí? Dicen que es idéntico a su tío.